Tiene nuestra chacarera, color y acento de pueblo De camino llovido como la piel de los vientos Color de sol escarchado sobre las calles de tierra Con olor a campo arado bajo un rocío de estrellas Y tiene la chacarera, color de nube en tinaja De los patios guitareados de la noche a la alborada Tiene color y armonía de los frutos campesinos Color de madre besando por el hijo peredino Color de guita llarada sobre una niña canora Para alumbrar la palabra en la ordifra de la copla Color de paleta anciana, de pintores de la vida De leyendas y nostalgias y de llantos escondidas Color de rancho tapera, de lastros que no regresan Como el río va buscando el llanto de la sirena Tiene color y armonía de los frutos campesinos Color de madre besando por el hijo peredino Color de madre besando por el hijo peredino